La sangre salta en tu piel y en el cuello de esta luz se ama luna, albahaca y laurel para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber y en una trenza bien benedrina suena la flor en tu querer y en una trenza bien benedrina suena la flor en tu querer la salva con la heredad, seguro que ha de volver Alucinada en los panuelos entre las tan mujeres Alucinada en los panuelos entre las tan mujeres y salta la sangre, salta en tu piel y en el cuello de esta luz se ama luna, albahaca y laurel para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer